Arrancan los motores de Nación Innovación con Chema Nieto No te lo pierdas Me vais a ver todo digitalizado Claro que sí, ahora vamos con nuestra entrevista Y que tenía yo mucha ilusión de que me pusiera los puntos sobre las IES En este mundo empresarial, está habiendo compras, está habiendo ventas Está siendo una locura Y para ello traemos a dos amigos Que tenía ganas de entrevistarlos Para que nos cuenten un poco Bueno, ellos han fundado su empresa Vienen ya de una larga carrera en el mundo empresarial, tecnológico Y que nos cuenten un poco en qué momento nos encontramos a nivel empresarial Joshua, Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Oye, contadnos Joshua, vosotros habéis fundado BondoAdvisor Correcto Correcto, premio, premio para mí Oye, comentanos un poco ¿Por qué fundáis BondoAdvisor? ¿De dónde viene toda esta locura por la compra-venta de empresas, adquisiciones y demás? Bueno, nosotros venimos de fundar una compañía previamente Hace un par de añitos Bueno, 20 ¿Cuándo naciste más o menos? Más o menos No sé si era con 12 años o 13 Joder, eso sí que es emprender Fundamos una compañía de Semanteveño Que es una compañía de tecnología y marketing digital Que sacamos a bolsa En el 2007 Conocida, ¿eh? Cuando menos Y a partir de ahí hemos hecho unas 10 adquisiciones ¿10? Sí, para crecer la compañía Internacionalizarla Y al final pues acabamos vendiéndola, ¿no? Y la verdad que lo que teníamos ganas era pues lo que hemos aprendido a nivel de financiación y de compras Y todo lo que hemos hecho Pues poderlo aplicar y apoyando a otras compañías hacerlo Pablo Pérez García Villoslada Lo he dicho bien Llegáis con esta boutique Me gusta el nombre Es como cuidar al cliente Esta boutique para cuidar a los clientes Y para captar empresas que podáis vender ¿Cómo funcionáis, Pablo? Bueno, a ver Ahora mismo es un momento muy oportuno Para poder hacer compras y fusiones O ventas de la propia empresa Pues por dos motivos Uno Uno claro es Venimos del mundo de la tecnología Y es un momento muy bueno en la tecnología Solo hay que ver las empresas que están cotizadas A cómo ha evolucionado su cotización este año Eso es un primer motivo El segundo es Está siendo una locura Está siendo una locura el mercado Es una locura el mercado Pero por otro lado hay un entorno económico muy complicado En el que hay empresas que están sufriendo Y en cambio otras que les está yendo muy bien Cuando juntas una empresa que tienen dificultades Con otras que están muy bien Pues surgen oportunidades Y es un momento muy bueno Entonces nosotros Con nuestra propia experiencia Para determinados Que si quieres ahora te explico Qué tipo de compañías son las que asesoramos Pues estamos Hemos montado esta boutique Me gusta mucho ese nombre la verdad En el que ayudamos a estas empresas A finalizar A completar A hacer lo más eficiente posible Sus procesos de compra-venta De compra o de venta O incluso de fusión Oye y si llega a la panadería de mi barrio O sea no O sea estamos hablando de un tipo de empresa No yo solo Que lo tenéis muy claro Que quizás de donde tenéis ese expertise De comunicación media Tecnología etcétera Así es Bueno panaderías Hay unas cuantas que se están Que están creciendo Y igual haciendo adquisición La verdad que no controlo mucho el sector Pero nosotros nos dedicamos fundamentalmente Al mundo tecnología, marketing y publicidad Sí tecnología Podríamos decir Que no solamente O sea tecnología en el sentido amplio De empresas tecnológicas O con tecnología Pero fundamentalmente Las que están orientadas A lo que es digital O digitalización E internet O sea no estamos Con empresas de biotecnología Por ejemplo Pero si todo lo que sea tecnología Muy de digitalización Muy de internet Ese espectro ¿Hablamos de startups también? Sí hablamos de startups Aunque normalmente las startups Pues están en una fase De crecimiento De financiación Más que de venta Y eso es lo que te iba a decir Financiación no Que me lo habéis dejado claro Desde el momento No ayudáis a financiar Ayudáis al proceso de compra-venta Correcto Es así No hacemos rondas de financiación Eso es nuestro Otra cosa Otra cosa que sea En un momento Donde estemos comprando Que haga falta Pues financiar esas compras Pero lo que no hacemos Son rondas de financiación ¿Y cómo llegan a vosotros Estas empresas? Porque incluso habrá algunas Que estén viviendo momentos complicados ¿No? ¿A través de qué canales Se puede llegar a Bondo Advisor? Bueno Cualquier canal es posible Tenemos nuestro LinkedIn En Bondo Advisor Tenemos nuestra página web Tenemos nuestras direcciones Pues en algún momento Lo apuntamos Si queréis Desde luego Lo vamos a mover Por el mundo digital Oye Y este tipo de operaciones Porque a lo mejor digo Joder A mí me interesa Que llegue y venda ahí mi empresa Y me lleve 40 o 50 millones de euros O no Más o menos ¿Qué tipo de operaciones Estáis resolviendo? ¿O en qué entorno Nos vemos De tamaños de empresas? Por decirlo de algún modo Nosotros Por nuestra propia experiencia Y lo que estamos Desarrollando ya este año Estamos hablando de eso Es un rango amplio Pero estamos hablando De operaciones Vamos a llamarlas Chiquititas ¿Cuánto? De 2 millones de euros Chiquititas Hasta 100 millones de euros Podría ser lo que estamos haciendo Hemos hecho una operación De unos 30 millones de euros Bueno Pues eso es De 2 a 100 ¿En qué estado recogéis Esas empresas Que quieren vender O que quieren ir al mercado Para que las abarquen? Porque a veces también Una empresa quiere crecer ¿No? Con la venta ¿De qué tamaños Estamos hablando? Realmente de cualquier tamaño ¿No? Porque al final Una compañía Una compañía Por ejemplo Con una tecnología Pues aunque no esté Igual no está Ni siquiera vendiendo No está ni facturando Se puede vender la compañía Porque hay un comprador Estrategio Que le interesa Comprar esa tecnología ¿No? Entonces realmente La fase puede ser cualquiera Lo más normal Es que esté ya En una fase Donde Donde han crecido La compañía Y lo que ven es Que ese crecimiento No va a ser Perpetuo No va a ser Perpetuo A ese ritmo O sea Que no estamos hablando De compañías Que están cayendo Estamos hablando De compañías Que se están transformando Pablo Están dando Otro pasito Voy a ver también Compañías que están cayendo No digamos que no Hombre porque es que Lo estamos viendo también En el panorama actual Estamos viendo como está Habiendo compras de compañías Porque Oye Lo que es El momento de crecimiento Es el momento En el que puedes maximizar Mejor tu operación Si quieres vender Hay otras empresas Que no Lo que buscan es Que llegan A un límite Son empresas rentables Tienen un cierto tamaño Pero lo que necesitan Es un partner O un socio Que les Que les Ayude a desarrollarse Con mayor rapidez O acelerar su crecimiento Y luego están las que están Pues en un momento Que tienen un buen negocio De rentabilidad Pero tienen un momento Malo de financiación O que están cayendo Y necesitan Necesitan Cambiar La dinámica De su propia empresa ¿Puede haber gangas Ahora en el mercado? Por supuesto Sentido Este es un Obviamente es un buen momento Porque hay mucha compañía Que está sufriendo Y bueno Sentido Es un buen momento Para comprar Sin duda Hombre Yo creo que casi Pablo lo comentábamos Antes del principio El programa Por casualidad ¿No? Llegáis en el momento Adecuado En el lugar adecuado Casi diríamos Sí Eso es lo que No puedo tener previsto Que hubiera una pandemia ¿No? Eso es lo que hemos Contado al principio Que efectivamente Hay gente Hay gente Que le está yendo muy bien Porque están en sectores Estratégicos Que han conseguido No solamente Digitales Claro No solamente Reforzarse Sino que Han Ganado una posición De fuerza Importantísima Que tienen financiación Y que pueden acometer Estas adquisiciones Para Hacer un crecimiento Inorgánico Más rápido Que el que hubiesen hecho Por sí solas Y en este caso Sentido Pues sí Hay empresas Por lo que hemos dicho O porque están cayendo O porque están sufriendo O simplemente es un tema De tamaño De financiación ¿Qué es eso de los Google Apps? ¿Qué tanto se habla ahora? ¿Qué está tan de moda? Hay un ejemplo Muy 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 claro Que es el de MasMobile Hay otro A lo mejor De un más específico De marketing digital Que es Making Science Son Hay empresas Que están comprando Otras empresas Hay un montón de empresas De un tamaño reducido Con buen management Con buen producto Con buena tecnología Pero que como no tienen El tamaño suficiente No resultan No son Atractivas A la hora de De obtener una valoración Adecuada Al potencial Que tienen Con lo cual Hay muchas empresas Que están comprando Hay otras Que están haciendo al revés Que están saliendo a bolsa Para financiarse Y hacer este build up De compra de empresas Pequeñas Que están agrupando Y es muy importante Aquí el management O sea Tiene que ver a alguien Que lidere Toda esta integración De empresas Que juntas Van a tener un valor Mucho más potente Que si estuviesen Por separado Yo soy Transformación digital A través del N1A ¿Es una nueva tendencia Para acelerar Estos procesos Que estamos viviendo Y además Superacelerar Porque lo que estamos viviendo Es superaceleración Vamos Lo que nadie se hubiera esperado Sin duda Hay ahora mismo Hay muchas Muchas consultoras Que prestan servicios De digitalización Que están apoyando Las empresas A ver cómo Cómo cambian Cómo se adapta Ese nuevo entorno Pero igual Una de las maneras De hacerlo Es comprar compañías Que te permitan adaptarte Y es una manera Más fácil De hacerlo Más rápido Y donde también Lo que es muy importante Donde se puede integrar Talento Porque al final En muchos casos Que alguien De alguna forma Te dé un camino Pero sin tener Los recursos adecuados A nivel personal Para poder Entrender este camino Pues no es suficiente Entonces Con las compras Se puede hacer algo Mucho más rápido Y mucho más seguro Nos quedan Pablo 30 segunditos Para acabar la entrevista Pero contarnos En pocas palabras Cómo es el proceso de venta Desde que llega la empresa Y dice Oye Pablo Tomar aquí Todos los papeles De mi empresa Mi business plan Todo Quiero vender Bueno es un proceso Bastante sencillo Normalmente las empresas Tienen Sencillo Hablamos de A 100 millones Sencillo En el sentido De que tú Llegas a la empresa Tú tienes herramientas Bases de datos Donde puedes Buscar los compradores Preparar los decks O los documentos de venta Y al final Lo que necesitan Muchas de estas empresas Hasta las más grandes Tienen Hasta las más grandes Que tienen departamento De money Se apoyan en asesores Pues las que son De pequeñas A tamaño mediano Necesitan Equipos externos Que les hagan más eficientes Todo ese proceso Entonces es Desde Desde la Análisis de la empresa Análisis del sector Búsqueda de los De los candidatos Por nuestro propio network O por las bases De datos que utilizamos Nosotros por ejemplo Trabajamos con Reuters Preparación de la documentación Firma de un Un acuerdo De confidencialidad Y acompañamiento En todo el proceso De diligence Hasta la transacción Por eso decía Que era fácil Sencillísimo Tendremos noticias Vuestras y bonitas En breve Bueno Nuestras no De las compañías De las compañías Bueno que vosotros estáis Nosotros estamos detrás Apoyando En silencio En silencio Como te que se Asesorando Esto es una boutique Buando a Paiso Yo soy A Pablo Muchísimas gracias Por venir a Nacen Innovación Gracias a ti Venga que vamos a cerrar Ya nuestro programa Con esa sección Que tanto os gusta Actualízate Vamos a transformar La administración pública Venga Vente conmigo Vente conmigo